aquí tenemos el barbasco es una raíz que va por todo lo que es el manto del resto de vegetación del bosque aquí se ve que extrajeron uno, ahora vamos a seguir una que está totalmente suspendida entre el manto de la vegetación y es esta que tengo aquí al frente, le voy a hacer una pequeña incisión más o menos, para que vean, esta se puede usar nuevamente, se puede machacar y luego ser utilizada para la pesca local les pide un olor así tipo cloro nuevamente lo que hace esta vez es este manto, esta raíz es cortarle la respiración completa al pez haciendo que salga de la superficie y así todo recurre a la pesca local, bien sea con cestas, manuales o flechas muchas gracias